Buenas tardes, nos encontramos con Raquel Condeso, ella va a ser, le vamos a entrevistar en relación a nuestro sector de turismo para nuestro proyecto. ¿Qué tal Raquel, cómo estás? Hola, ¿qué tal Mauricio? Bueno, mi nombre es Raquel Condeso, como ya les mencionó, y fui estudiante de la carrera de Administración en Turismo, y actualmente apoyo en la parte de formulación de proyectos para una consultora en turismo. Perfecto Raquel. Quisiera comenzar por preguntar antes, ¿cómo ha sido el comportamiento del turista después de lo que ha sido la pandemia, que ha afectado drásticamente a muchos sectores? Bueno, sí, el COVID-19 ha afectado tanto el turismo de forma internacional como nacional, pero tiene óptimos escenarios. Por ejemplo, la OMT nos informa que en enero de este año ha sido mucho mejor a tener un repunte del turismo a nivel internacional a comparación de enero del 2021, lo cual nos da un buen escenario para el turismo también nacional, en este caso de Perú, ¿no? Y con respecto al comportamiento del turismo post-pandemia, en base al estudio de PROMPERÚ, titulado el Conociendo el perfil del vacacionista nacional, de enero a diciembre de 2021, nos da diversos puntos del comportamiento, ¿no?, del turista nacional el año pasado. En este caso, los turistas, los vacacionistas, decidieron viajar con personas de confianza, es decir, ya sea en pareja o en familia, en este caso con sus esposos o sus hijos, ¿no? Otro dato también es que el 69% buscaron información por internet antes de viajar, es decir, ya sea mediante las redes sociales como Facebook, Instagram o las páginas web. Otro punto también fue que tienen una preferencia o tuvieron una preferencia por el uso de alojamientos de mayor categoría, en este caso de cuatro y cinco estrellas. Ya que esto, mencionaron que les ha reflejado un mayor sentido de seguridad sanitaria, debido a todo el tema del COVID, ¿no? Claro, sí, sí. Varias familias prefirieron ir a un lugar seguro, más que todo, antes de plantearse ir a cualquier lugar de importe de bajo costo, por decirlo. Exacto, los protocolos han sido muy importantes. Bueno, justo me has mencionado y me respondiste los motivos por los que las personas deciden viajar. Me has respondido dos preguntas en una, pero prácticamente. Ahora la tercera sería, ¿consideras importantes las experiencias previas del usuario, de los distintos consumidores? Sí, por supuesto. El turista busca una calidad de servicio en un enfoque tipo 360 grados, que involucre lo que es cultura, naturaleza, gastronomía, artesanía. Es un conjunto de todo, ¿no? Y si en este caso el servicio de hospedaje, de transporte, de guía turístico, brinda ese soporte, ese confort, el turista de hecho vuelve a viajar al mismo destino. Inclusive puede ir con más acompañantes, amigos, familiares. Y bueno, esto también repercute en postearlo, ¿no? Ya que hoy en día la mayoría de turistas lo posteen en sus redes sociales. Es un comportamiento ya propio de cada... Exacto. Sí, me ha pasado muchas veces que tengo conocidos de que viajan y como sé yo que les ha gustado esa experiencia, porque lo paran posteando en todas las redes sociales. Claro. Y es un tipo también de marketing, ¿no? El de boca a boca. Y eso es un punto muy importante. Claro. Parece perfecto. De acuerdo con tu experiencia profesional, ¿cuáles consideras que son algunos aspectos que más incomodan al cliente al momento de hacer una reserva de un alojamiento de manera online? Bueno, lo que puedo mencionar es que buscan la mayor variedad de formas y medios de pago. También lo que buscan es que, no sé, en cualquier medio social, por ejemplo, Facebook o Instagram, tienen una publicidad bonita, pero cuando entran a la página directa no encuentran información detallada. Como que les hace falta tener claro todos los detalles del servicio que ofrece el hospedaje o el servicio turístico. Como que sintieran que no cumplieron con la expectativa expuesta en la red social y la demostrada. Claro, y eso, ajá, no les da seguridad de que lo que le muestran lo reciban en el destino. Es como que le da inseguridad al turista y desconfianza. Justo hace un momento mencionaste, si no me equivoco, una estrategia de marketing del boca a boca. Esa es una estrategia que se genera para captar la atención del usuario, ¿verdad? Claro, eso es una estrategia muy, es como que indirecta, ¿no? Porque tal vez esto no lo hacen los mismos tour operadores o las agencias de viaje, sino es el mismo turista, ¿no? Que le dice, visita tal lugar, o vio la foto, le dice, ¿dónde es? ¿Qué agencia adquiriste? Pero también por parte de los tour operadores o agencias de viaje, es muy importante intensificar más hoy en día su contenido comercial, ¿no? Para atraer más turistas y al final generar más ventas. Claro, evidentemente lo que es con audiovisual, me mencionas. Exacto. Lo que está sonando hoy día, ¿no? Lo que es Instagram, videos, reveals y todo eso, han tomado mucho apego hoy en día. Inclusive los TikToks, muchas agencias de viaje utilizan eso en los destinos turísticos. Exacto. Exacto, para la generación joven. Claro. Sí, sí, sí. Atractivo. ¿Qué acciones implementaría para mejorar la experiencia del cliente al momento de adquirir un servicio de hospedaje? Que normalmente es lo que se hace. Bueno, como te mencioné, transparentar la información, ser muy detallistas en el servicio que se va a brindar, ya sea las actividades turísticas que se brindan, no sé, el tipo de habitación, el servicio de alimentos y bebidas, las actividades adicionales, los guiados. Es muy importante que llenes al turista de información, pero que esta información a la vez sea clara y concisa. Tampoco lo vas a abrumar de información. Esa sería una acción. Y una acción también más, considerando el tema del COVID, es demostrar que tu servicio cumple con todos los protocolos de seguridad, incluso hasta hoy en día y en los meses posteriores, los años posteriores que todavía se van a requerir. Sí, sí, sí. Aún en la pandemia puede ser que se haya controlado, pero no se ha ido a adaptarnos a la situación y cumplir con los protocolos para que no vuelva a suceder algo como este. Exacto. Y por último, ¿consideras que los servicios de hospedaje en el Perú son de calidad? Sí, por supuesto. Tenemos hospedajes de la categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Y como te mencioné, en el estudio que hizo Prón Perú, los turistas del 2021 que viajaron los vacacionistas, prefirieron hospedarse en categorías de 4 y 5 estrellas. Aproximadamente se quedaron 4 noches, lo cual demuestra que es un buen repunte para lo que es el hospedaje, ¿no? Y que demuestran calidad, sobre todo. Pese a que, según también este estudio, todavía para lo que es el vacacionista nacional, vamos a llegar a las mismas cifras de ventas del 2019, recién el 2023. Y en lo que es ventas a turistas extranjeros, recién vamos a llegar a las cifras del 2019, en el 2024 o 2025. Es decir, el rubro de hotelero ha sido muy golpeado, pero están trabajando de la mano con entidades públicas y privadas como Prón Perú, Miesetour, para impulsar estrategias, impulsar actividades, proyectos que hagan que este sector se recupere, ¿no? Y de hecho que sí, contamos con hospedajes de muy buena calidad. Sí, 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 como hemos mencionado al comienzo también, la pandemia chocó a todos y, como mencioné, el sector hotelero no ha sido la excepción. Y bueno, esperemos que se acorten los plazos, pues, de una manera u otra, y el plazo que hemos mencionado del 2023-2024 se pueda reducir un poco, ya para que la cosa mejore, ¿no? Que es lo que se busca. Sí, exacto. Y también quiero aquí destacar que el sector turístico es muy sensible. Como lo hemos visto, esta pandemia afectó muchísimo, el turismo fue uno de los sectores más afectados. También el tema de los conflictos sociales, políticos, impacta negativamente en el turismo. Por eso es que siempre se ha caracterizado por ser un sector resiliente, pero que siempre ha tenido estos sucesos, no negativos, pero siempre con la proyección de que todo va a ir mejorando. Perfecto, Raquel. Con eso damos concluida la entrevista. Te agradezco por tu tiempo y nada, muchos éxitos en todo. Gracias a ti, Mauricio. Éxitos en tu proyecto.